Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez se vienen cambios Lo primero es la torre de D, la torre de agua que nos prometieron para finales de noviembre Empieza el 29 de noviembre y termina el 6 de diciembre, así que estén atentos Y pero bueno, ahora se vienen los cambios de diciembre, son muy grandes cambios Primero, obtener un duelista legendario, ya mi Maric ha vuelto Completa el evento de historia y podrás obtener una carta con una fuerza sin igual Hmm, quizás ha llegado el momento de que veas esta carta Bueno, como saben, la última vez que estuvo ya mi Maric prometió regresar Y también prometió usar esa carta y sufrirá ser algo como de fuego y una ave legendaria y bla 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 Entonces, suponemos que es Ra Ahora, lo interesante es que dice, podrás obtener una carta con una fuerza sin igual Así que es muy probable que ahora nos dé al dragón al lado de Ram No sabemos si vaya a ser el dios egipcio y simplemente la hagan prohibida luego, luego O sea, nos la den y ya sea prohibida O si nos darán una versión jugable de ella Quien sabe, ustedes díganme en los comentarios Pero es muy probable que ahora sí venga la Jami Maric con el dragón al lado de Ram Aunque nada más sea en su evento Luego, obtener un duelista legendario Se acerca una nueva maratón de duelos Llena tu duelómetro y desbloquea un personaje nuevo No grites aún, el mayor susto aún está por llegar Bueno, pues esta frase es muy probable que sea Bones O sea, que ahora ya nos den desbloqueable a Bones Así como el personaje, el hermano de Kaiba Nos lo dieron para desbloquearlo con un bingo Así yo creo que ahora nos darán a Bones Simplemente con un duelómetro En lugar de darnos una carta, nos darán a Bones Y bueno, esto encaja bien Por el hecho de que ya está en el juego Ya lo tienen codificado y todo Ya simplemente sería sacarlo Así que con eso obtendremos más gemas y más cartas Así que está muy bien Luego, mediados de diciembre Un duelista legendario exclusivo de evento Aparece en el portal Tanto los jugadores nuevos Como los que ya hayan podido desbloquearlo Algún duelista legendario exclusivo Poderán desafiarlos y desbloquearlos en el portal El siguiente duelista legendario que aparecerá Será Yami Bakura Eso quiere decir que ya Yami Bakura Será accesible para todos siempre Entonces ya lo podemos farmear cuando queramos Ahora, lo único malo es que Yami Bakura No tiene nada importante Así como los Paradoja Que tenían los portales dimensionales Que son muy importantes para farmear Pero, está bien Significa que ya tendremos a otro duelista de evento En el portal para siempre Para tener sus cartas Luego, finales de diciembre Obtén un duelista legendario Nuevo capítulo de las crónicas de duelista Empieza el torneo de Ciudad Batallas Avanza por la ciudad dominó Para obtener cartas y un personaje nuevo Su frase es Todo el mundo está invitado a un show Un show de pesadillas, claro Que comienza Ciudad Batallas Ahora, obviamente tiene que ser un enemigo de Ciudad Batallas Los únicos enemigos de Ciudad Batallas Era Maric Y los Cazadores Raros Pero como Maric viene al principio de diciembre Obviamente no es Maric Entonces los únicos que puede ser Son los Cazadores Raros Y el único que puede ser un show Obviamente es Arcana Así que tendremos más soporte Para los Magos Y no nada más eso Esto encaja bien Porque se habían filtrado Algunas de las habilidades Que tendría Arcana Así que aquí encaja perfectamente Y bueno, es obvio que sería Arcana Pero bueno, ahora antes de continuar Solamente les quiero comentar que Si se fijan Todo es para Yu-Gi-Oh! normal No nada es para GX Y bueno, esto me hace pensar que Tarde temprano Konami Dejará de darle seguimiento a Yu-Gi-Oh! normal ¿Para qué? Para poderse enfocar con Yu-Gi-Oh! GX Y el siguiente que es 5DS Y bueno, esto es normal en compañías Ya que pues es un equipo de trabajo Y tienen que enfocarse en una sola cosa Así que es muy posible Que le dejen de dar prioridad a Yu-Gi-Oh! normal Y se empiecen a enfocar en GX Y para el siguiente también Así que sí Esto es el primer avance De que nos vamos a deslindar de Yu-Gi-Oh! normal Y le daremos más soporte a los siguientes Así que sí Ahora sí, continuamos Habrá un nuevo personaje en Duellings Cierto duelista legendario Aparecerá en el mundo de duelos Y su frase es Lo único que deseo es la victoria Esta frase no nos dice casi nada Muchos están diciendo que es Zane Pero lo único raro es que no dice GX Y generalmente Konami Nos pone siempre que va a ser un personaje GX Nos pone GX Bueno, no siempre De hecho nada más ha salido un personaje de GX Que es Crowler Y si no especificaron que iba a ser de GX Pero bueno, al menos de que hayan cambiado Su forma de poner las cosas Esto Pues sí, podría ser Zane Por la frase Pero si sigue siendo la misma forma de Konami de poner las cosas Entonces debería ser un personaje del mundo normal Así que puede ser quien sea Lo único que se me ocurre es Rebeca Hawkins Así que ahí tiro la idea De Rebeca Hawkins Pero ustedes díganme ¿Quién creen que sea? Si fuera del mundo normal ¿Quién crees que sea? O si fuera de GX ¿Quién crees que sea? O también podría ser Tristan Que al fin nos den A nuestro dios y salvador Tristan Pero Ahí veremos Luego Generalmente no leo estas cosas Pero Esto sí me parece importante Lo primero es El primer universitario Del lanzamiento mundial De Yu-Gi-Oh! Dwellings Darán Muchas recompensas Cartas Y Por supuesto Gemas Es lo más importante Las gemas Así podemos sacar Muchas, muchas otras cartas Y bueno A finales de Enero Llegará un evento De Duelos Tag Seguiremos teniendo en cuenta Tus comentarios Cuando Creemos Contenido nuevo Así que Tenemos los Tag Estos son duelos de dos Dos personas Dos contra dos Entonces Eso será un poco interesante A ver como lo implementan Y luego tenemos Actualizaciones de Enero Mejoras en la transición De pantalla Del editor de Deck Es muy importante Ya que para la versión En computadora Está perfecto Pero la versión En el celular Pues no está tan Cómodo Ya que tenemos que estarle Subiendo y bajando Al editor Y para ver Nuestro deck Y así Así que estaría Muy bien eso Luego implementación De un botón Para cambiar De mundo de duelos Sin tener Que entrar En la página De la selección De personaje Está muy bien También Ya que normalmente Ahorita Entramos En la selección De personaje Para cambiar De mundos Y si es un poco Un poco tedioso Así que está Muy bien Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal También recuerden Compartir el video Si creen que a alguien Le puede interesar Estas ideas O si tenga ideas Y recuerden Compartirlo En sus comentarios Nos vemos En la próxima Bye Bye